Hola, hola, ¿qué andan haciendo por sus jardines, por sus huertos, por sus patios? Yo por aquí les quiero hacer una recopilación de cómo fue mi cosecha de papas, no, de zanahorias. Lo que les quiero mostrar es cómo yo hice para sembrar las zanahorias. Primero yo sembré unos rabitos nada más para que me reproduzcan plantas, plantas, no para que tengan zanahorias, sino la planta. Y de ahí yo tomé la semilla. Una vez que ya obtuve semilla, pues yo sembré. Como les mostré al principio, hice semillero y llevé las plantitas a sembrar. Yo cuando tenía mi huertito en el patio, pues la sembré así, en una especie de hilera o de surco. Pero posteriormente ahora yo tengo en maceteros grandes, que hizo mi esposo unos maceteros de bloque, que por ahí ya se los he mostrado, por ahí en mi canal ya los pueden ver. Pero por aquí yo todavía las tenía directamente así, en el suelo, en el patio. Y mira, no tengas miedo plantar. Para plantar la zanahoria es especial de septiembre en adelante. Dependiendo cómo esté el clima por donde tú vivas, si estás en una región desértica como yo, debes empezar como a mitad del mes de septiembre. Pero haz los semilleros a principios de septiembre o finales de agosto. Haz los semilleros para que empieces a plantar dentro del mes de septiembre, para que en enero, cuando estén las heladas, ya la planta esté grande y ya tenga desarrollado el fruto bajo la tierra. Y así que pues no te va, no te va a afectar si por encima se hiela la planta. Sin embargo, si haces el semillero para la temporada de primavera-verano, hay que hacerlo desde enero para que empieces a plantar, digo desde febrero, para que empieces a plantar después de las heladas, que las últimas heladas son en el mes de febrero. Esas dos ciclos son los que yo utilizo. De tal manera que la planta se desarrolla octubre, noviembre, diciembre, y en el otro ciclo pues se desarrolla lo que es marzo, abril y mayo. Y los meses más calurosos, junio, julio y agosto, pues no cultivo. Dejo descansar la tierra. Mira, este es el resultado que obtuve. Aquí pues como a mí se me ocurrió ponerme a sacar la zanahoria sin haber regado antes, y ese es el problema. Aquí es una tierra bastante compacta, así que necesito regar bastante, y aparte es muy seco por aquí. Pero hacemos el esfuerzo. Ahora que las tengo en macetas, pues es mucho más fácil cultivarlas, pero sin embargo yo tenía estos videitos por ahí y quise mostrarte para que veas que si en el desierto yo puedo cultivar zanahorias que parecen papas cambray, pues quizá tú en buena tierra puedas hacerlo mejor. La zanahoria también no requiere mucho fertilizar ni nada la tierra, que lo puedes hacer, pero a mí la verdad no me gusta fertilizar lo que yo con químico no. Lo que yo utilizo es, por ejemplo, el agua de lentejas, el agua de frijoles. Utilizo también los mismos desechos de casa, los licúo y los revuelvo con agua y los riego por ahí, por donde están las plantas, o a veces solamente los voy colocando en una, tengo un depósito grande donde hago composta para mis macetas y también, mira, esta salió más grande, ojalá si estuvieran todas, ¿verdad? Pero lo que, mira, esta también está grandecita. Lo que te quiero mostrar es que sí se puede, sí se puede, mis queridos seguidores, sí se puede cultivar en casa, en macetas, en balcones, en cualquier espacio que tengas. Mira, esa es linaza. Entonces, sí se puede cultivar en casa y obtener, no vamos a obtener grandes cosechas, pero podemos hacerlo como una terapia y también para comernos algo de vez en cuando, algo más rico, más limpio, más orgánico. Espero que te haya gustado, que hayas entretenido, sobre todo en este pequeño videíto, donde te narré más bien lo que hice en la temporada pasada. Y así fue como coseché unas zanahorias bastante raras. Pero si tienes una mejor tierra, créeme, o en macetas, si se dan muy bien, luego te muestro en macetas un mejor resultado. Bendiciones para ti. ¡Anímate a cultivar!